Bienvenidos además a nuestro canal, un abogado contra la demagogia, y vamos a hablar de un hecho gravísimo, pero gravísimo. La Fiscalía de la Unión Europea ha iniciado una investigación formal contra Ursula von der Leyen por la compra de las vacunas del COVID. Esto es algo que en mi opinión es gravísimo, es gravísimo, y creo que además tiene que saberse toda la verdad antes o después. Vamos a escuchar también la petición de dimisión que se ha realizado frente a Ursula von der Leyen por esta investigación, y vamos a comentarlo todo después. ¡Vamos al vídeo! Página oficial de la Fiscalía de la Unión Europea. La oficina de la Fiscalía Pública Europea confirma que tiene una investigación en marcha sobre la adquisición de las vacunas COVID-19 en la Unión Europea. Esta excepcional confirmación viene después del extremadamente alto interés público. No habrá más detalles, hechos públicos de momento. Bien, en efecto, la Fiscalía de la Unión Europea ha iniciado una investigación contra Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea por la compra de las vacunas COVID-19 a Pfizer. Como sabéis, ha habido una comparecencia de una directiva y en esa comparecencia se dijo que no era cierto lo que decía Ursula von der Leyen de que los contratos los había realizado por mensajes de texto. Además, y como sabéis, si vamos a los contratos, y aquí os pongo algunas de las páginas, están totalmente tachados, no se puede saber exactamente lo que pone en ningún modo, por lo que la transparencia es nula. Vamos a escuchar lo que dice el eurodiputado señor Terres exigiendo la dimisión con toda la razón del mundo de Ursula von der Leyen. Señor Presidente, queridos colegas, Ursula von der Leyen debe inmediatamente y incondicionalmente resignar de su posición como presidenta de la Comisión Europea, debido a el hecho de que sus actividades son investigaciones criminales actuales por la Comisión Europea. de la Comisión Europea. El EPPO ha anunciado hace unos días hace que está investigando la forma que los contráctos fueron firmados entre la Comisión Europea y los producentes de vacunas. Y esto es lo que la Corte de Auditorios ha anunciado en el reporte que publicó hace unos días hace unos días. El EPPO ha anunciado, en el año 2021, 71 billones euros de contrato en behalf de los Estados Unidos para comprar hasta 4.6 billones de vacunas de vacunas de vacunas de vacunas de vacunas. Eso significa que ella compró 10 dosas de vacunas de vacunas para cada ciudadano, basado en contrato que nunca fueron lanzados a la publicación. Bueno, pues ya lo habéis escuchado. Es que tampoco hay mucho más que añadir. Bien, me parece absolutamente sangrante que la Unión Europea permita la realización de este tipo de contratos milmillonarios, milmillonarios, es el contrato más importante que ha realizado la Unión Europea, de manera absolutamente opaca. Porque es opaco el contenido de los contratos, absolutamente opaco. Aún a día de hoy, desde el primero de todos, son totalmente opacos. No sabemos absolutamente nada de la realidad de estos contratos. Ni siquiera se nos enseña la realidad de cómo se han llegado a cerrar estos contratos. Se han comprado dosis como 10 por cada europeo, algo que no tiene ningún sentido. La desviación patrimonial es ingente y ya muchísimos medios de comunicación se están haciendo eco de ello y Úrsula von der Leyen está cada día más y más acorralada. Parece mentira que se pretenda que estamos en el primer mundo o que la Unión Europea es una institución supranacional que mira por el bien de los europeos y luego lo que se realicen son estos desmanes. Unos desmanes que jamás deberíamos permitir. Fijaos que hoy mismo se ha sabido que se han levantado los controles de los 4.400 euros de dietas mensuales que tienen los europarlamentarios para que puedan gastarse en lo que quieran cuando resulta que nos cuestan medio millón de euros al año cada uno de ellos. Una auténtica vergüenza y una auténtica barbaridad de la Unión Europea que no es más que un nido de parásitos políticos que lo que buscan simplemente es, como se está viendo, su propio beneficio. Igualmente hoy han subido los tipos de interés, algo que en mi opinión es aberrante. Ustedes solamente quieren echarnos a nosotros y a nuestras espaldas todo el peso de la crisis económica y de la inflación. Y así es como nos va. Como nos están arruinando desde meternos en un conflicto que no era el nuestro para que ahora paguemos las consecuencias energéticas de inflación, económicas, de crisis, etc. Subirnos los tipos de interés para culparnos y luego dilapidar nuestro dinero de manera absolutamente opaca. Si os ha gustado mi vídeo, compartidlo, sumaos al canal para apoyarme si queréis dándole a la tecla azul de unirse. Pasos por mi canal de Telegram si queréis más información de todo esto. Dadle al like por favor. Un fuerte abrazo y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!